Hoy la gira Movistar Megacrack llega hasta el cole Estudiantes de las Tablas y tenemos con nosotros a Bollis. Bollis, ¿cómo ves a los niños en esta mañana tan especial? Bueno, la verdad que, como siempre digo, para nosotros un verdadero placer, ¿no? Con muy poquito lo hacemos muy felices y bueno, contentos por verlos así y poder echar un rato con ellos. Final de la temporada, pero seguimos disfrutando del futsal y qué mejor manera que hacerla junto a los pequeños, ¿verdad? Sí, a nosotros también nos viene un poco bien. Ha sido un año muy duro, por desgracia no estamos compitiendo esos play-offs, pero bueno, también nos viene bien para despejarnos, relajarnos ya y desconectar un poquito de tanto partido profesional y disfrutar con ello un poco. ¿Qué es lo que os dicen los pequeños, qué os transmiten cuando llegáis a su colegio? Pues alegría, muchísimas ganas de jugar, mucha ilusión y como te digo, con muy poquito lo hacemos muy felices y nosotros encantados. Muchísimas gracias Bollis y a seguir disfrutando de esta gira Movistar Mega Crack.